en W Deportes. Oigan, está en la línea telefónica el maestro Benjamín Galindo, ¿Cómo está maestro? Les habla Juan Carlos Zúñiga, buenas tardes. ¿Qué tal Juan Carlos? Bien, bien. ¿Qué? A ver, primero yo le quisiera preguntar, maestro, ¿Usted qué opina de la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva del Guadalajara? Viene de Cruz Azul, pasado americanista, ahí quizá él se desprende, ¿No? Como un buen directivo, va a selección nacional, está en la Copa del Mundo con Miguel Herrera, y ahora llega al Guadalajara. Sí, bueno, a mí me parece que es un un gran director deportivo, lo ha hecho en diferentes equipos, la verdad que ha sido un ganador, un tipo muy respetado, un tipo muy capaz, en donde realmente le viene bien a Chivas, en este momento. Maestro, Benjamín, ¿Cómo le va? Saludos de Felipe Morales. En alguna ocasión, recuerdo, corríjame si estoy mal, cuando estaba Matías Almeida al cargo, ¿Se le sondeó a usted? ¿Se le sondeó también a a Paco Gabriel de Anda, que es quien termina tomando esta posición? No sé si tuvo un acercamiento, si usted era el preferido también, en aquel momento del pelado, que cuando le traen a Francisco Javier, pues se desarticulan un poco las cosas. Estuvo cerca de llegar, ¿Y qué tiene que hacer pela eso? O sea, ¿Cuál es la función del director deportivo? Porque en Cruz Azul nos vinieron a contar que el director deportivo no toma decisiones deportivas, ojalá en Chivas le dejen hacer ese trabajo, ¿No? Sí, 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 realmente platiqué dos o tres veces con Jorge Vergara, que al final no, no, no se hizo, pero sí, o sea, yo creo que es cuestión de ponerte de acuerdo cuando tú eres un director deportivo, tú dices lo que te van a dejar hacer en un momento dado, o qué es la obliga, las obligaciones que te da el club, eso sin duda tienes que ponerte de acuerdo y haber una gran comunicación con los dueños. ¿Qué tal Benjamín? Te saluda Luis Picasso con un gusto enorme, pues hablando del presidente de Chivas, tú como un referente rojiblanco, ¿Cómo has notado ya a Mauri Vergara con estas decisiones? Tener a Ricardo Peláez, la salida de Higuera, y bueno, pues ahora tratar de de darle un impulso al equipo, ¿Cómo cómo notas al joven Vergara? No, bueno, yo creo que entre más más esté en el fútbol, se va a empapar mucho más rápido, ¿No? Y sobre todo si se rodea de gente que le aporte, que le ayude y que que sume para el equipo, esa gente siempre va a ser bienvenida. ¿Qué tal Benjamín? Te saluda de este lado con mucho gusto, Gustavo Millares, ¿Crees que el éxito que pueda tener Chivas y Peláez ya en este proyecto sea equivalente o dependa de la cantidad de inversión que le permitan ejercer a Peláez o qué equilibrio crees que debe existir ahí? No, 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 a ver, o sea, no porque tengas la inversión ya te augura un un éxito, yo creo que más que nada está en la elección, sin duda, y máxime que es un equipo de fútbol que que realmente tiene problemas porcentuales, ahí es un trabajo muy minucioso, muy muy bien hecho tiene que ser para para sacar adelante al equipo, eso realmente lo tiene que hacer. Profe, ¿Cómo estás, profe Galindo? ¿Cómo anda, teacher? Bien, bien, ¿Y tú? Teacher, te pregunto, ¿Qué es más importante, jugadores mediáticos, Chicharito, Vela, Moreno, o jugadores que estén en buen momento y y y juveniles, como el el mismo Chicote Calderón, como jugadores como Belín Pineda que se regresa, ¿Qué opinas tú? Yo creo que ahorita, ¿Cuál es la prioridad de Chivas? Sacar, sacar el equipo adelante, y yo creo que tienes que tener jugadores que estén en su momento. Benja, ¿Por qué no llegaste en su momento a Chivas? Y dos, ¿Te gusta Diego Alonso con quien se le ha visto, según Chuy Hernández, ayer captado junto con Amaury Vergara, durante cinco horas en un hotel, ¿Te gusta el uruguayo? ¿Y por qué no llegaste en aquel momento al rebaño? Porque no hubo un arreglo de Jorge Vergara y yo. Alonso, bueno, sin duda que conoce bien al fútbol mexicano, es un tipo que jugó también acá, y es un tipo que ha ganado, ¿No? Que tiene logro, y bueno, si es el indicado, bienvenido, gente que realmente deja huella, siempre va a ser bienvenido, sobre todo acá en México. Pues, mi querido Benjamín, te agradezco mucho la comunicación, y te mandamos un abrazo, y éxito en estos proyectos que tienen ahora ya en Estados Unidos. Ok, muchas gracias. Gracias, ahí están las palabras del maestro Benjamín Galindo. Más información en WDeportes.com Y síguenos en Twitter, arroba Deportes W Radio.